Música Hechos capítulo 12 verso 6 dice Pedro es liberado o librado de la cárcel Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel Cíñete Y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro volviendo en sí dijo Ahora entiendo verdaderamente Que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Y habiendo considerado esto Llegó a casa de María la madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos Orando Padre te damos gracias Señor Y expongo tu santa palabra Dios Tú conoces la necesidad de cada uno En esta noche Señor Padre habla a nuestras vidas Habla a nuestros corazones Señor Sana, sana en esta hora Restaura, da vida Levanta Señor al caído Al que haya traído los ánimos caídos Señor A punto de esmayar Señor Por medio de tu palabra Levántale Jesús Amén ¿Cuál es el tema de hoy? Un milagro inesperado En el versículo 12, 1 en adelante Dice que Herodes había matado a Jacobo a espada Amén Había matado a espada Jacobo hermano de Juan Y como esto agradó al pueblo Él pensaba también darle muerte a Pedro Amén Y eso era la sentencia hermano Sacar a Pedro para que también matarlo Y que la gente pues le diera la gloria a Herodes Él quería hacerse el grande hermano Pero Dios tenía un milagro inesperado Quizá hermano el enemigo ha mirado en ti Un blanco Para darle de baja Para darle muerte Para hacerte caer Para hacerte destruirte Para tumbarte Para que no sigas en el camino Pero él no sabe que Dios tiene un milagro inesperado para nosotros Amén Y hay algo maravilloso hermano en el apóstol Pedro Que lo hemos leído ¿Cómo puede saber él que Jacobo había sido muerto a espada? Y como él está en la cárcel Y como él está en la cárcel encadenado Y lo encuentra el ángel durmiendo hermanos Por eso yo digo hermano Hay una diferencia entre el que sigue a Jesús por emociones Por vista Y entre el que sigue al Señor por fe Y por amor Y por entrega verdadera del corazón Yo espero que los que estemos aquí en esta noche Sigamos a Jesús Con fe Con convicción Con esperanza Confiados En que el que dijo No te dejaré ni te desampararé Nunca miente A su nombre Nunca hermano Por más situaciones difíciles que estemos viviendo Y por más solos Que a veces quizá nos sintamos El Señor siempre va a estar a nuestro lado Y aunque parezca que las cosas estén turbias Aunque parezca que las cosas estén perdiendo Nada se ha salido de las manos De aquel que tiene dominio sobre todas las cosas Nuestra vida hermano No está fuera del alcance del Señor Jesús Nada, nada De lo que nosotros entreguemos En las manos a Jesús Hermano Se va a perder Nada hermano De lo que un hombre O una mujer Ha entregado por fe En las manos de Jesús Nada se ha perdido Todo ha tenido victoria Porque el Señor es la victoria Él ya venció Él venció con poder Amén Así que si te estás sintiendo Quizá Con problemas Con dificultades Yo creo que no las tengas más que Pedro Amén No creo que la angustia sea mayor Que la que debía tener Pedro Amén A que su compañero Hermano De predicación Haya sido muerto Y que él esté sentenciado Para que al otro día Sea muerto Eso era lo que él esperaba La muerte Pero increíble En medio En la cárcel Encadenado Sentenciado a muerte Con guardas Y ahí adelante Pero Él dijo Lo que dijo el salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado Oh hermano Una cosa es hablar palabras Y otra cosa es vivir La vida Verdadera en Cristo Una cosa es cantar Con fervor Y otra cosa es pasar Por el valle De la sombra de muerte De mano del Todopoderoso Muchos pueden cantar Muchos pueden decir Señor, Señor Muchos pueden decir De labios Yo amo a Dios Pero en medio de la prueba Se ve verdaderamente La confianza Que debemos tener En el Señor Miren hermanos Muchos dicen Amar al Señor Muchos dicen Seguir al Señor Pero a la hora De la verdad Hermano Cuando hay un sacudón Hermano El único que queda Es el que verdaderamente Ama Porque el amor Es sufrido Quien ama al Señor De verdad Está en medio Del sufrimiento En medio En medio de la dificultad No solo cuando Las cosas van bien No solo cuando Todo brilla Sino cuando Las cosas Hay como tormentas Cuando se levantan Allí verdaderamente Se conoce Al que ama a Dios Y yo espero Que usted y yo Estemos amando al Señor De esa manera Amén A su nombre Y vuelvo y digo Increíble Este hombre Estaba durmiendo Porque dice la escritura Que He aquí Se presentó Un ángel Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Ey Pedro Levántate Ciñate Vístate Y dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Ciñó sus sandalias Se envolvió en el manto Las cadenas Se le cayeron Hermano Un milagro inesperado Va a suceder En tu vida Quizás estás viviendo La crisis Más grande De tu vida En existencia En tu economía En tu hogar En tantas situaciones Hermano Difícil Y quizás Estés en lo más En el ojo Del huracán O en el momento Más fuerte Del huracán Pero hermano Es que Dios Se glorifica Cuando las cosas Se ven perdidas Para Él llevarse Toda la gloria Y toda la honra Porque sólo a Él Le pertenece Aparece el milagro inesperado El ángel del Señor Allí le toca Ponte sus sandalias Cíñete Y se ciñó Y comenzó a seguir El ángel Y pasaron Por la guardia Pasaron por medio De los soldados Llegaron a la Pero Él dice Pensaba que veía Una visión No sabía No sabía Que era verdad Quizás Estas palabras Que estás Escuchando En esta noche Te parezcan Ya las he escuchado Yo ya he escuchado Varias veces Estas palabras Y piensas Que no es real Pero hay poder En Cristo Porque hoy Hay un milagro Inesperado Para tu vida Amén Y cuando llegaron A la puerta Hermanos Y se abre La puerta Amén Porque las puertas Cerradas El Señor Las va a abrir Se abre La puerta Por sí Pasa la calle Y Pedro Se ve ya En la calle Y dice Esto era verdad Esto era real Es verdad El Señor Envió Su ángel Y me ha librado Amén Un milagro Inesperado Va a suceder En su vida Y también En la mía Amén Hermanos Vivimos situaciones Donde el médico Dice No hay salida Amén Todos lo vemos Perdido No hay esperanza No hay para donde Echar mano Y a veces Esperamos Solo Quizá la muerte A veces Hemos deseado Partir De esta tierra Ese yo Sentido Esos momentos Lo sintió Elías Elías Quiso que Que el Señor Le quitase Su vida Amén Para que Quiero yo La vida Amén Momentos De cansancio Momentos De crisis Hermanos Sobre nuestra vida Hay alguien Que le haya pasado Así Solo a tres Y conmigo Cuatro Hay alguien Que le haya pasado Algo así Que haya dicho Ah ya no más Ya no quiero más Estoy cansado Estoy cansada He perdido Toda esperanza Lo he hecho Todo Amén Pero hermano Un milagro Inesperado Va a pasar En tu vida Cuantos creen Cuantos creen Que el Dios De lo inesperado Amén Cuando El mismo Pedro Estuvo pescando Cuando el Señor Le dice Que Lo encuentra Y estaban ya Lavando sus redes Amén Habían Estado Toda la noche En el lugar Donde se pescaba Ellos eran Pescadores De profesión Ellos no eran Alguien que se fue Como el hermano Andrés Aventurear A ver si Coge alguno No ellos eran Tenían Tenían hermano Empresas pesqueras Llamémoslo así Estaban enseñados A pescar A que hora De la noche Se pescaba Ellos no eran Unos inexpertos Llegaron hermanos Disilusionados Cansados Estaban Colgando sus redes Lavando sus redes El Señor Le dice Préjeme la barca Que voy a predicar Y enseña Después de que Termina de enseñar A la gente Se dirige A Pedro Para enseñarle Que Él es el Dios De los milagros Inesperados Y le dice A Pedro Pedro Boga Mar adentro Y Pedro Le dice Señor Hemos estado Pescando Tratando De pescar Toda la noche Pero no Hemos pescado Nada Hermano Aquí hay un resumen En la palabra Es un resumen Yo he dicho que La palabra de Dios Es una cáusula De todo lo que Se habló allí Y eso solo Nos relata Un pedacito Pero yo creo Creo que hubo Un diálogo Entre 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 Jesús Y Pedro Yo creo Pedro que le dijo Señor No Hemos estado Pescando Toda la noche Tiramos la red Muchas veces Y Nada Nada No hay nada A esta hora Y además Nosotros sabemos Que se pesca Mejor de noche Y ya ha amanecido Señor Ya Que vamos a ir A pescar allá Pero Pero hay un Pedro Él dijo Pero en tu palabra Echaré la red A su nombre Amén En tu palabra Echaré la red Y Sibo Gómar Adentro Lanzó la red Y ya sabemos El milagro Gran cantidad De peces Un milagro Que no esperaba Pedro Que sucediera Le sucedió Y tuvo que llamar A sus compañeros Para que llenaran Las demás barcas Tanto Que dice la palabra A Dios Que se hundía Las barcas De tanta cantidad De peces Hermano Hermana Aquí en esta noche Tal vez Estés cansado Llegaste A veces llegamos Por inercia A algún lugar No porque No amemos Al Señor Si no porque Estamos cansados Hemos orado Hemos vigilado Hemos ayunado Hemos llorado La presencia Del Señor Hemos esperado Hemos hecho Una cosa Hemos hecho La otra Nada nos ha salido Amén Pero hoy Hermano Boga amar Adentro Boga amar Adentro Hermana Yamile Boga amar Adentro Porque Va a haber Un milagro Inesperado Para tu vida Y todos los que Me están escuchando Hermanos Aquí En esta hora Hermano Y para mi Hermano Porque yo también Llego a momentos Donde tiro la red Como pescador De hombres Y trato Hermano De sacar peces Y a veces También hermano Yo me siento cansado Y a veces Yo he querido Ir a colgar la red También Como decir Bueno no más Pero yo estoy esperando Al Dios Del milagro Inesperado Porque cuando Menos piense Yo veré La gloria De Dios Pedro Participó También De otro Milagro Precioso Que él No esperaba Y fue Cuando Cuando Jesús Toma A Pedro A Jacob Y a Juan Y sube Al monte A orar Y algún evangelista Relata Algunos evangelios Dice Que ellos Estaban Cansados Estaban Que se Dormían Pero Permaneciendo Despiertos Vieron La gloria De Dios Así Relata La palabra Estaban Cansados Ya tenían Sueño Jesús Estaba Orando Pero ellos Querían Como Dormirse Pero dice La palabra Que permaneciendo Despiertos Vieron La gloria De Dios Hermano No te Duermas Yo sé Que estás Cansado Pero permanece Despierto Porque vas A ver La gloria De Dios Y cuando Menos Piense Ellos Comenzaron A ver Que Jesús Se Transfiguró Dejó De ser Ese Hombre Natural Ese Hijo De María Y se Convirtió En un Ser Celestial Delante De sus Ojos Y apareció Moisés Elías Y Pedro Vio El milagro Inesperado Vio Lo que Ningún Ser Humano Había Podido Ver La gloria De Cristo Jesús Tanto Se emocionó Él Que Él Dijo Esto Está Tan Bueno Hagamos Tres Enramadas Señor Una Para Ti Una Para Moisés Y Otra Para Elías Señor Esto Está Bueno No Nos Vamos A bajar De Aquí Porque Estoy Viendo La gloria De Dios Yo No Esperaba Ver La gloria De Dios Esta Noche Pero Hoy La Estoy Viendo Dijo Pedro Y Yo me Quiero Quedar Aquí Viendo La gloria De Dios Milagros Inesperados Amén Tú Te vas A encontrar Permanece Hermano Así estés Cansado Así hayas Llorado Mucho Así hayas Dicho Ya no Quiero Seguir Ya no Quiero Volver Ya no Me Quiero Congregar Ya no Quiero Permanece 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 Despierto Y verás La gloria De Dios Amén Vamos A estar De pie Y vamos A orar Padre Te doy Gracias Señor Por la Vida De Pedro Por su Ejemplo Señor Y por Esos Milagros Que Pedro Pudo Ver Palpar Vivir Eran Milagros Inesperados Padre Tú Amas Esta Congregación Tú Amas Cada Hermano Cada Hermana Que Está En Esta Noche Aquí Y Quizás Señor Aquí Hay Muchos Que Están Cansados Cansado De Llorar Cansado De Esperar Cansados Dios Mío De Luchar Pero Esta Palabra Señor Es Para Ellos Esta Palabra Es Para Nosotros Vamos A Recibir El Milagro Porque Fiel Es El Que Lo Prometió Tú Has Dicho He Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo No Te Dejaré Ni Te Desampararé Gracias Señor Padre Porque Lo Que Hemos Estado Esperando Durante Tanto Tiempo Porque Lo Que Hemos Esperado Señor Vamos A Ver Tu Gloria Vamos A Ver Tu Presencia Mis Hermanos Van A Ser Sanos Mis Hermanos Van A Ser Libres Mis Hermanos Van A Recibir El Milagro Que Tanto Han Esperado En La Hora Que Menos Espera Quizá En El Momento De Más Cansancio Quizá En El Momento De Más Amenaza Allí Tu En Medio De Su Vida Señor Jesús Te Doy Gracias Padre En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Quiere Darle Ese Fuerte Aplauso Al Querido Y Permanece Para Cielo La La Foren Gracias por ver el video.